está circulando Antes, Acua Prados, amigos, claro que sí, con permiso Ustedes tienen todo el permiso del mundo para disfrutar del servicio de embotellamiento de agua que es una maravilla en Galerías Prados del Este, de Acua Prados, con Q lo tienen todo en su Instagram, Acua-Bajo Prados, tan limpia y pura como un cristal Ya está aquí la señorita Erika, Erika Mendoza Tobar, mejor conocida en los bajos fondos como la señorita Erika Mujer, mira, yo me voy a tomar un minuto para felicitarte, para, 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 más que felicitarte, para A mí me parece que tú eres una gran mujer Ay, chico ¿Sabes por qué? Porque yo te conozco y tú ¿Sabes que aquí se decía antes y me parece que era como un insulto? El sexo débil No, vale En el mundo entero, yo creo que el sexo débil Sí Y tú eres de esas mujeres echadas para adelante que yo que te conozco he visto que tú has tenido que ser mamá y papá En muchas oportunidades, que bien has creado a tus hijos, la familia de donde vienes y cómo trabajas con tu empeño, con tu dedicación, con tu esfuerzo Hoy, que es el día de la mujer y yo decía al principio del programa que no es una, no se celebra, no, sino que se conmemora porque hay que ver las luchas de las mujeres en el mundo y aquí en Venezuela para equipararse en cuanto a derechos, pues, ¿no? Y yo que trabajo contigo y sería bien chévere que los hombres que trabajan con mujeres como Erika, que creo que son la mayoría, quiero pensar que son la mayoría Reconozcamos el trabajo tuyo y el ser mujer integral como tú lo eres Que yo quiero, de verdad me siento, me siento muy honrado de trabajar contigo y de conocerte y aprovecho además porque creo que es merecedor el reconocimiento de este minuto que me tomo del programa para, para, me siento muy orgulloso de estar contigo y de, y de, que, conchale, porque eso es difícil, mujer Abrirse pasos en, 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 en una sociedad tan machista, en un país tan machista, que lo seguimos siendo Tú sabes que yo me enteré, leyendo y leyendo y leyendo, que hasta hace muy poco, escucha bien Julio, el código penal venezolano Criminalizaba el adulterio solo en los casos de las mujeres ¿Tú te imaginas eso? Hasta hace poco, las mujeres aquí en nuestro país, todavía en los trabajos, les pagan menos que al hombre Etcétera, mira, en cuanto a derechos, en cuanto a situaciones cotidianas, la mujer sigue estando disminuida completamente con relación al varón, con relación al hombre, pues, ¿no? Sin embargo, nos abrimos paso, mi género, del que me siento orgullosísima Nunca me ha amilanado, ni nunca me ha hecho sentir menos que nadie Me ha, yo creo que así como yo, muchísimas, muchísimas mujeres Que asumimos las riendas, y bueno, y echamos para adelante Y que no se confunda eso con la cuestión de los géneros y la discusión mundial que hay ¿Tú sabes quién lo dijo muy bien aquí cuando tuvimos? Irene Campos Irene Campos, que dijo, a mí me gustan los niñitos que juegan con carritos y las mujeres que juegan, las niñitas que juegan con las muñecas Pero, pero hoy en día, pues, las mujeres hemos demostrado nuestra capacidad en todas las áreas Sí, sí Lo incluso voy a aprovechar Sexo débil, los mujeres se embraguetan y salen para adelante En cambio nosotros nos achicopalamos ante cualquier, es verdad, mujer Yo conozco caballeros que ante un quebranto de una temperatura de 37.5 se meten en la cama Sí, señor Ya con bolsas de hielo y acetaminofén Sí Pero nosotras con dolores hasta piedras en los riñones salimos a seguir bregando la vida Incluso, fíjate, para que tú veas que ningún sexo débil, mi hija, de quien estoy infinitamente orgullosa Ingeniero mecánico, haciendo su doctorado en motores Y tú tuviste la oportunidad de ver los motores inmensos con los que trabaja Y todos los trabajos que, las investigaciones que realiza en Valencia Y es una carrera que tradicionalmente es de caballeros Hemos graduado Por supuesto, llegar a un país en donde las cosas están un poco más civilizadas que acá en Venezuela Pues eso le ha permitido demostrar de qué madera está hecha Y estoy infinitamente orgullosa de los dos Pero hoy, como es el Día de la Mujer Pues celebro, celebro, tú me dices mujer Eso es muy castizo Sí, como no, claro Y yo lo he visto en la televisora española Dicen, pues hombre Y yo te digo hombre No, eso es universal Eso es universal Eso no tiene idioma Pero muchas gracias por tus palabras, Mingo De verdad que me llegan, me conmueven Y pues también saludo A todas las mujeres que nos siguen Y las que no nos siguen también, el cariño es el mismo Sí, pero todas aquellas mamás, aquellas mujeres, aquellas profesionales Aquellas amas de casa ¿Tú sabes el trabajo? No son el sexo de bicho Es más, Mingo, tú sabes el trabajón Leí en España Precisamente en España Un tribunal Le aprobó a una señora Que el marido la tenía como ama de casa y no la dejaba trabajar Le aprobaron Desde 27 años de salarios Ganó la demanda Porque el marido precisamente no la dejaba trabajar Es que aquí era una cuestión cultural La muchachita le decía No, 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 anda a ayudar a tu mamá en la cocina Y anda a lavar los platos Y anda a ayudar con las empanadas Y a fregar Y a limpiar el piso Eso era Eso era antes, antes, antes Bueno, yo creo que tengo la dicha De haber crecido en una familia Donde mi papá tuvo una mamá que le obligó Mi abuela tuvo ocho hijos Imagínate una familia tan numerosa A mi papá le enseñaron a hacer absolutamente todo Sin que eso le quitase su masculinidad y sombría Mi papá cocina además maravillosamente bien Coce, remienda y hace Nos ayuda a pegar botones y hacer ruedos como nadie Sí, no, a mí me tocó también en una época ser mamá y papá Sí, yo recuerdo Como unos cinco años Así que bueno Pero no es para hablar, es para hablar de ustedes No, chico, pero está muy bien Esas cosas nos han tocado Nosotros yo creo que además en Venezuela tenemos una Sí, hay algunos casos Pero las mujeres nos hemos abierto espacios Mujeres, wow, han sido de aplauso de pie Sí, sí Realmente Pero mira, chico Mira, vamos a arrancar Vamos a hablar un poco ¿Por dónde comenzamos? Yo no sé Yo tenía algo por aquí Por el polvo del Sahara que viene Parece que viene el polvo del Sahara una semana más o menos Que vamos a tener los días muy nublados Con calima o calina Se puede decir de las dos maneras O sea, de las dos formas se puede decir Pero parece que viene una nube O está llegando ya o ya llegó y se posó Bueno, yo lo que vi fue la luna llena ayer La luna llena Bellísima esta madrugada también Que me levanté muy, muy, muy temprano Cuando vi la luna iluminaba todas las calles Una cosa bellísima No, de chiquito, mujer Cuando está la luna así Yo, no sé, me persino Y le ofrezco Hace un ritual para la luna Una tía mía me dijo ¿Tú estás loco? ¿Qué haces tú? No, es que me gusta la luna Entonces me inspira Entonces me persino Y le rezo una oración a la luna Y le pido que me eche una mano ¿Una oración tuya? ¿O propia? ¿Una tú? ¿Qué inventaste? Sí, yo improviso a veces Como tu poema Sí, sí, sí Como el poema Que no pasan Que no pasan Mira, Mingo Pero vamos a hacer rápidamente Vamos a hacer rápidamente un resumen Vamos a hacer rápidamente un resumen Vamos a hacer un balance Y fíjate como es nuestra memoria de corta El caso provocó un gran recojo De aquí de monitoreamos Antonini Wilson Terminó siendo juzgado En los Estados Unidos Eso para refrescarnos un poco Donde finalmente fue liberado Tras ofrecer su testimonio Y colaborar con la justicia El empresario declaró Que el dinero lo enviaba El gobierno de Hugo Chávez Para la campaña de Cristina Kirchner Y entonces Quienes van a estar Entre los acusados Entre los acusados Que van a Hoy A las 10 de la mañana Es cuando arranca Es cuando arranca el huiso Se perdieron los audífonos Se perdieron los audífonos No, ya los encontré Pero ahí está hecho Mira, ahí está Ahí está hombre Cerca del teclado ¿Está enchufado? No, mira Aquí está el cable Déjame ponerlo Gracias Julio Estamos haciendo rubieras hoy Estamos en vivo Pero mira, bueno Ve escuchándome por favor Porque entre los acusados Destacan el ex ministro De planificación Julio De Vido Y el ex titular Del órgano de control De concesiones viales Claudio Uberti Quien era conocido Como el embajador paralelo Que manejaba los negocios Del kirchnerismo Pero 2007, mingo Este caso es de 2007 16 años mujer Como decía mi vecina 16 años Qué esperanza para la patria Y otra información Que recojo rápidamente Es que Oye, ahí David Placer El periodista venezolano Que está en España Asegura Que es probable Que como está a punto De cumplirse El tiempo máximo De prisión preventiva Que establece La ley española Es probable Que el pollo carvajal Se ha liberado Se ha liberado Y eso es lo que van a pedir Los abogados defensores La defensa Sí Bueno, por supuesto Hay información sobre Venezuela Venezuela está ocupando Mingo sobre todo Por nuestro salario 5.3 dólares mensuales Y hay trabajos En distintos portales En donde señalan precisamente Cómo el dinero No nos alcanza Y la necesidad El trabajo Que están pasando Muchísimos jubilados Y muchísimos trabajadores Y maestros Porque en la empresa privada Sí, de repente El salario puede llegar A 150 Y un poco más Pero la gente Se rebusca Para poder cubrir La canasta alimentaria La canasta Bueno Alimentaria básica Casi que con 8 alimentos Así que bueno Mingo Lo que quería comentarte Es que vamos a tener Ahorita En este momento ¿Tú recuerdas Cuando el lunes Arrancamos Está circulando Comentando Usted votaría por Chávez Claro Y que esa información Incluso Si estuviera vivo Claro Que esa información Incluso la aprovechó Nicolás Maduro Diciendo que 59% Chávez todavía recoge El 59% De la intención de voto Y de la popularidad Una encuesta hecha Por data análisis Una encuesta hecha Por data análisis Data análisis Pero Pero Precisamente A raíz de esa información Nuestro amigo Rubén Chirinos De mega análisis Lanzó una encuesta Flash Para saber Si efectivamente Cual es esa intención De votos de Hugo Chávez Y tenemos a Rubén Chirino en línea Quien nos va A desglosar Esta pregunta Que hizo Creo Corrígeme Rubén Si no es así El lunes Escuchando la información Rubén se lanzó Con su Con su entrevista Con su encuesta Flash Hola Rubén Bienvenido A estar circulando Hola Erika Hola amigo Si exactamente Feliz día Si exactamente El día lunes Toda la acción Que había Nos escribió mucha gente Nos llamó mucha gente Bueno ya el domingo En la noche Ajá Y el lunes en la mañana Bueno decidimos Hacer una encuesta Flash Estos son tipos de encuestas Como que se hacen En cualquier parte del mundo Cuando hay un debate presidencial Y se quiere saber Quien es el ganador Exacto Alrededor de 24 horas Una sola pregunta Un solo tema A debatir A investigar Bueno fui muy directo De una vez al hueso Y si Chávez Y si Hugo Chávez Estuviera vivo Y fuese candidato Usted votaría por él Usted votaría por Chávez 60.9% Dijo que no Solamente un 16.7% 1.4% No sabe No responde Lo que rebate Por completo Esa tesis Que estaba haciendo ruido Claro Mucha gente nos preguntaba O sea Que sucede Por qué Por qué tamaña Tamaña Diferencia Bueno muy simple Unos decimos la verdad Y otros dicen mentira Muy simple Unos hacemos Las encuestas Con el objeto De investigar Lo que piensa la mayoría Y otros las hacen Con el objeto De favorecer O no sé Con alguna intención De una minoría Entonces Fuimos muy directos Es completamente falso A argumentar En estos tiempos Que la imagen De Hugo Chávez No ha sido Por lo que es En sí Una Una cruenta Realidad Causada Por un ejercicio De gobierno Que él mismo promovió Basado en el socialismo Esto es una realidad Que no No son No son Indivisibles No son Indivisibles Ni El chavismo Ni Maduro Ni Chávez Ni el socialismo Todos Están amalgamados En un solo Cuerpo Es un cuerpo rojo Un cuerpo que se vendió El primero que promovió En Venezuela El socialismo Fue Hugo Chávez Con una vehemente campaña Fue cuando se puso Por fin Apareció el Partido Socialista Unido de Venezuela O sea El padre del socialismo En Venezuela Es Hugo Chávez Socialismo en Venezuela En el mes de febrero Nos arrojó 85.1% De rechazo Mal podría Incoherente Sería un venezolano Que 35.1% De rechazo A una ideología A una forma de gobierno A una gestión de gobierno Que Por otro lado Tenga una aprobación Tan elevada Al padre Al creador De esa De esa doctrina De gobierno En el país Es un total Disparate Plantearlo De esa Una completa Manipulación De la realidad Bueno Mi opinión Es muy simple O por lo menos Es una Una de las primeras Deducciones Que sacamos Primero Como todo Hugo Chávez Si estuviese vivo O sea El posible Y fuese candidato Presidencial Perdería Abrumadoramente Una elección Presidencial En donde hubiesen Condiciones Para Para realizarla Es muy importante Desmontar Es muy importante Desmontar Esto Que tú estás Explicando Rubén Porque Hay un fin De manipulación En todo lo que se ha Trabajado Desde Miraflores Porque esto está cuadrado Desde Miraflores Evidentemente Entonces Claro Vamos a recalcar Esto Que Con tu Con tu equipo De mega análisis Ustedes logran Si Hugo Chávez Estuviera vivo Y fuese candidato Presidencial Usted votaría Por Chávez No 70,9% Si 16,7% No sabe No responde 12,4% Esa es la gran Verdad Esa es la gran Realidad Esto me parece Muy importante Que bueno Cuéntame Porque es que Esta es la verdad Estadística Que es lo que hay Que realmente Explicar Pues no Nosotros que Tenemos una Audiencia Tan sensata En cuanto a este Tipo de manipulaciones Bueno Aquí está la verdad Estadística La verdadera Opinión De Venezuela De la Venezuela Pensante Pues no Claro Claro Y para agregar A tu comentario Que es importante Y al que lo esté Y al que esté Incómodo Bueno Puede tomar Y descargar De cualquiera De nuestras redes De la Tráfico Y discutir Y discutir Y debatir Porque hay una Intención Muy clara Y es Darle cuerpo A un grupo Electoral Que se Exactamente Que en realidad Que en realidad Es muy pequeño Es muy pequeño Pero darle una Una importancia Que no tiene Desde el punto de vista Electoral Para dirigir La dinámica Y la narrativa Política del país En el marco De unas primarias Hacia este tipo De tesis Como lo que voy a Enarbolar Al chavismo Hay que hablarle Al chavismo Hay que buscarlo Al chavismo No hay que Espantarlo No, no, no Vamos a hablar Claro y raspado Hay un 70% 65, 70 En algunos casos Hasta el 75% Del país Que no quiere nada Con el Si yo soy candidato Y muevo ese 70% Que tengo que buscar En el chavismo Nada Gano con un 70% Ahora Los que tienen En el chavismo Obviamente Son los que tienen Las mismas doctrinas Ideológicas Los que pueden Presentar las ideas De Chávez Los que pueden Hablarle a ese sector Y tratarlo de confundir Chavistas Que ya no son chavistas Y son candidatos O son políticos En teoría de oposición O sea Esa rama Del país Que quiera crear Una narrativa Electoral Hablar Al chavismo Pero el que lo haga Bueno Le va a pasar Lo mismo Que un terraplanista Que quiera Y averiguar En la Antártida Si se acaba El mundo Se va Y se va A ver el camino Claro Pero hay sectores Del país Que políticamente Siendo minoría Les interesa Hacer ver Que la minoría Es grande Para desalentar Para desalentar Y bueno En muchas maneras Apaciguar A un gran país Que está despierto Pero que necesita Que le sigan hablando Sí No sé Rubén Rubén Yo no sé Si tú Podrías Acompañarnos Para que Porque tenemos Algunas preguntas Que de repente Puedes ayudarnos A responder Para la próxima parte No sé No sé Si podrías Permanecer Con nosotros Por lo menos Unos 10 minutos Más Después que Migo Haga las cuñas Para plantearte Todas estas inquietudes Que tienen Nuestros amigos Ollentes Que además La doctora La doctora Adriana Villilanza Nos dice Entre otras cosas Después de tanto nadar Nos quieren llevar A la orilla La comisión De primarias Fue nombrada Trabaja Y es pagada Por los partidos Del G4 Que nos han traicionado Una y otra vez Y que decidieron Deshicieron La presidencia interina Van a cederle El poder De la sociedad civil Y por allí Hay unos comentarios Más Que quisiéramos Agregar También Para conocer Tu análisis Rubén Pero tiene que ser En la próxima parte Presidente de Megaanálisis Rubén Chirino Vamos a máster En breve Regresamos En seguida Regresamos Por todos Los medios Con Amigos Vamos a hablar De Produzca Y yo aprovecho Para mostrarles Aquí Y yo